Hola, bienvenidos a Huainco. Hoy vamos a descubrir Señorío de Cuscurita 2017 en La Rioja, en España. Un vino que algunos de ustedes ya conocen, pero este es el vino natural de ellos. Cuando hablamos de vino natural, sin lugar a duda, un tema de mucha discusión y mucha polémica. Uno de los últimos lugares en el cual vamos a pensar es España y menos aún La Rioja. Un viñedo y una zona conocida más que todo por su clasicismo y sus bodegas de más de 100 años que hacen vino como lo hicieron toda la vida. Entonces de repente tener un jugador importante como Señorío de Cuscurita que decide finalmente tratar 7.5 hectáreas de su Cerrado del Castillo totalmente natural es un resultado que teníamos que probar y vamos a descubrir juntos entonces qué onda. Ana Martín aquí a la cabeza de la enología y a la viticultura de este vino. Una propiedad que a mí en lo personal me encanta. Desde el Señorío de Cuscurita hasta el Cerrado del Castillo per se, su gran vino. Y ahora esa visión natural sin ningún tipo de pesticida, herbicida, manipulación, intervención o lo que sea en el viñedo. Y en bodega sin sulfito añadido, sin uso de nada. Es un vino lo más natural posible. Vamos a probar qué tal. Vamos a pasar a la degustación entonces del Natural de Señorío de Cuscurita 2017 en La Rioja en España. Algo que estoy esperando con mucho interés, sin lugar a duda. Vamos a empezar entonces, como ustedes ya saben, la degustación se divide en tres fases. La fase visual, la fase olfactiva y la degustación. Vamos a empezar inmediatamente con la primera fase, que es la fase visual. Entonces la primera cosa que sorprende inmediatamente cuando agarramos la copa es que el vino no es nítido ni limpio. El vino es turbio. Es un vino que claramente no fue clarificado ni estabilizado. Es rojo brillante, pero opaco. O sea, realmente no tenemos casi ningún tipo de transparencia con esto. Bien interesante, pero normal en los vinos naturales. Si no hay intervención en la bodega, si no hay clarificación a propósito, es algo totalmente normal. Pero les va a sorprender cuando van a ver primeramente esa parte opaca del vino. Pero rojo rubí profundo, ligeramente apagado en cuanto al color. Pero los bordos están embriosos. Pero en el corazón del vino, opaco, sin duda. Vamos a pasar ahorita a la segunda fase, que es la fase olfactiva. En la nariz de aquí tengo un perfil totalmente distinto a lo que yo espero de un Rioja. Voy a tener una parte de acidez volátil ligeramente superior que lo que yo espero de un Rioja. Normal, en un vino natural también hay una parte de como no hay azufre. Hay una posibilidad ahí de oxidación un poquito más marcada. Se siente en la nariz. Este acidez volátil slash oxidación marcada. Yo tengo realmente esa parte más balsámica que frutar en la nariz. Este punzante importante. Voy a tener algo de ciruela, toquecito, pero realmente la fruta ahí está opacada por esa parte justamente muy invasiva de balsámica, sería el término, como vinagre balsámico. Sin decir que el vino está vinagrado porque no lo es, pero vamos a tener más de esa parte, un poco más de fuego que brinque en la nariz. Sí, caoba, madera, presente, también pasa por barrica de roble esto. Menta, estoy buscando. Sí, hierbabuena, marcada en la nariz, pero no es lo que vamos a tener así como que explota. Vamos a pasar ahorita a la tercera fase, que es la fase de la degustación. ¡Guau! En boca, el vino es franco, con taninos medio altos a altos, son los bordos de la lengua, eso es la calidad de la uva, la acidez es media. Quisiera tirar a media alta, pero realmente está súper integrado en el vino y hace jugoso, hace que el vino sea jugoso, sea placentero, sea vivo, sea tenso, sea energético. Me gustó mucho la boca, más que la nariz, pero la nariz creo que es porque es falta de oxidación, está un poquito reductivo. Este merece decantación y malamente no lo hice y les recomiendo que lo hagan en su casa. Este, muy bien hecho en boca, muy largo, me sorprende gratamente porque es un vino que es armonioso, es integrado, hay acidez, hay tanino, hay fruta. Estamos en un espectro de fruta roja, nuevamente fresa, frambuesa, mora, grosella, ciruela, madura, un poquito abajo de madura, cuando todavía hay acidez marcada. Pero realmente lo que a mí me encanta es la persistencia aromática, todavía esa parte de fuego, del balsámico que está ahí presente, pero mucho más mitigado que en la nariz. Es bien interesante esto. La ciruela está súper presente. La ciruela es la que domina la ciruela, es una belleza, la tanicidad también, persistencia aromática, ahí está, integración ahí está, el tanino es elevado. Corijo lo que decía de medio alto a alto, está alto, este, delicioso, muy buen vino, muy buen interés, no se dejan, no se asusten por la parte visual y la parte olfactiva. Tómenlo, decántenlo, necesita mucho, mucho, mucho oxígeno porque si lo siento tantito reductivo. Algunos dirán que un vino con reducción no se decanta, que se deja abrir en la copa. Yo en lo personal yo lo decanto sin problema, este, pero un ejercicio interesante, sin lugar a duda. Muchas gracias. Esto fuera de la degustación de Señorío de Cuscurita 2017 Natural. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.